Amigos, amigas que nos ven en nuestro canal de YouTube, hoy presentaremos la situación que está viviendo el municipio de Tlacotepec, Plumas, en Oaxaca. Actualmente el camino de este municipio está suspendido, pues resulta que desviaron más de 2.7 millones de pesos. Caminos rurales, que al parecer el dinero estaba ahí, después hubo un desvío ahí del recurso y ellos vienen a hacer ese reclamo para que el dinero se restablezca y ellos puedan continuar con su obra de su importante camino rural. Así es que aquí están los ciudadanos del estado de Oaxaca, aquí presentes y en un momento los dejo con ellos para que ellos les expliquen claramente la problemática que existe en su comunidad con su camino rural. Así es que adelante compañeros. Buenas tardes, prensa. Nosotros somos representantes del municipio de Tlacotepec, Plumas, de la ciudad de Oaxaca. Aquí venimos de una denuncia sobre un desvío de un recurso federal que encabeza al ciudadano presidente de la República. Ustedes son sabedores de que el ciudadano presidente de la República en Oaxaca ha girado o está apoyando sobre las pavimentaciones de cabeceras municipales. Desgraciadamente sabemos que los recursos son directamente, o deberían ser empleados directamente hacia las obras. Desafortunadamente en este momento el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y conjuntamente con Comunicación y Transportes ha hecho un desvío de esos recursos donde no sabemos hacia dónde se ha desviado, pero tampoco sabemos que ese recurso no fue directamente accedido hacia la comunidad. Entonces queremos que se haga una investigación hacia el director de los pueblos indígenas, como es el señor Adelfo Regino Montes, de dónde estaba desviando ese dinero para ese recurso, pero que al final de cuentas en nuestra comunidad no se ha hecho la obra, está inconclusa, nomás llegamos a la mitad, pero por eso estamos aquí presentándonos y a nuestro compañero donde darán mejor aclaración sobre los avances. Buenas tardes, nosotros somos de la comunidad de Tlacotepet, Plumas, Coizclahuaca, Oaxaca. El día 12 de mayo del 2020 llegó la licenciada Lucirene del Carmen Montes Lara, que es la jefa del centro de coordinador del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, con sede en Ochizclán y en una reunión extraordinaria dijo que el pueblo de Tlacotepet salió beneficiado en el programa de pavimentación de caminos a cabeceros municipales. Posteriormente, la licenciada, al iniciar los trabajos, los clausuró porque había anomalías, desapareció el recurso que había sido asignado y fue depositado a una cuenta personal de una persona del nombre Ingeniero Rigoberto Vargas Díaz. Queremos que se investigue a fondo, ya que estos recursos son federales. Yo hago responsable al ingeniero José Luis Chida Pardo, que es el encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Oaxaca. También hago responsable de este desvío a la licenciada Lucirene del Carmen Montes Lara, ya que es protegida de Adelfo Regino Montes, que es el titular del INPI. Buenas tardes, pues nos hacemos presentes ante los medios de comunicación, porque queremos que en nuestras poblaciones, en nuestras regiones, no siga este tipo de malos manejos de los recursos, tanto estatales como federales. Y venimos nosotros a que se haga la investigación correspondiente, porque no queremos seguir con esta situación. La investigación, ahorita en nuestra comunidad, está habiendo ya conflictos internos entre la misma población, y es lo que nosotros queremos evitar, más problemas entre nosotros, como radicados en la Ciudad de México o en diferentes partes de la República, como también con las personas que habitan en nuestra población. y pues pedimos de la manera más atenta a las instancias correspondientes, que actúen para poder esclarecer este tipo de situaciones, en que nuestro señor Presidente de la República, en todas sus mañaneras, él invita a que combatan ese tipo de corrupción. Ojalá tengamos el apoyo para poder continuar con nuestro proyecto, con el proyecto de esa población, que es de Tlacotepetl, entonces nosotros no venimos a buscar conflicto entre nosotros como pobladores, sino simple y sencillamente venimos a pedir que esta situación se esclarezca y que el trabajo que quedó inconcluso, se termine de la mejor manera. Gracias. Miren, nomás para hacer una aclaración sobre el desvío que fue ocasionado por el ciudadano presidente municipal de nuestra comunidad, que se llama Marco Antonio Santa María Fuentes, es el que hizo el desvío de 2 millones 731 mil 726 pesos en moneda nacional, donde por esa hora, por ese kilómetro de pavimentación que fue cedido por 4 millones 300 mil pesos, entonces sí, esa es la cantidad que está desviando, que fueron 2 millones 731 mil, entonces queremos que se haga esa investigación, porque en sí son dos… bueno, es un kilómetro 900 metros y sabemos que es muy poco para lo que están haciendo, para lo que están robando, entonces sí queremos que se haga ese tipo de investigaciones y que se regrese ese dinero, de que está ahí, como dice el compañero, que se antecedió, que el que está metido, sabemos que está con un vida, la licenciada Luis Irene, entonces, pero conjuntamente con el director de transporte del Estado de Oaxaca, entonces bueno, queremos que no se siga… sabemos, bueno, que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha dicho, que queremos erradicar la corrupción y creo que como que no estamos entendiendo esa parte, donde seguimos, desgraciadamente, se están perdiendo los valores, las costumbres de nuestro Estado de Oaxaca, siempre se ha considerado como un Estado de costumbres y tradiciones, pero desgraciadamente en este momento vemos con tristeza que los valores se van a ir perdiendo y al respeto, donde ahorita digo, personas que ocupan un puesto de esa naturaleza, se dediquen a desviar ese tipo de recursos federales, entonces digo, ojalá ustedes como prensa nos apoyen, que se hagan estas innovaciones y que tengan que llegar hasta donde tenemos que llegar. Nosotros somos un grupo de ciudadanos radicados en la Ciudad de México y el Estado de México, pero que nosotros, por el amor a nuestro pueblo, estamos aquí presentes y siempre estamos dispuestos a apoyar y el cambio hacia nuestras comunidades, a nuestro país, que tanto queremos. Es cuanto, gracias. Para aclarar nada más los nombres de las personas que están involucradas, es la funcionaria del INPI, Luis Irene del Carmen Montes Lara, el ingeniero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Luis Chida Pardo. Nosotros hemos, tenemos tres meses de andar tocando puertas en varias instancias, de la cual no nos han dado ninguna solución. El día de hoy recurrimos a ustedes para que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tome cartas en el asunto. Si hubiera alguna pregunta para los ciudadanos, no hay preguntas, bueno, pues es cuanto y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estaremos al pendiente para apoyarlos en lo que sea necesario. Gracias. 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 ¿Porta, me deja su número ahí con la diputada? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.